Pertenecer o ser afiliado a uno de los principales cinco partidos políticos en El Salvador y te pongas a criticar a los miembros de otros partidos políticos diciéndoles que sos un ladrón, un corrupto, un vividor, que devuelvan lo robado de verdad hay que ser un verdadero descarado, sinvergüenza, careperro, dijo alguien por ahí así como lo está haciendo este Power Ranger color turquesa de Bukele hay tanto que hablar de Bukele, pero bueno no sé, a estos seguidores de Nayib, no sé si les pregunto si en las nuevas ideas que trae para sacar adelante a El Salvador, no sé si viene incluida una de que digamos si él llega al poder o cuando su gente, su partido obtenga cargos importantes en el poder no sé si una de las nuevas ideas es de que se le esté diciendo a la población cada vez que se puede a quién se le van a dar contratos quién es el dueño de la empresa esa, a quién se le van a dar contratos y cuánto se va a estar gastando del dinero del pueblo y qué es el beneficio que el pueblo salvadoreño va a tener digo esto porque, no sé, en los últimos 10, 15 años El Salvador gastó cientos de miles de dólares bueno, de hecho millones de dólares en publicidad y no sé, misteriosamente estas empresas de publicidad pertenecen a Nayib Bukele y su familia y publicidad, o sea, millones de dólares gastados en publicidad que a El Salvador no le han traído beneficios para lo que es ni mierda ha traído no más beneficios no más para Bukele, sus empresas y sus cuentas de ahorro no sé, no sé, tal vez alguno de sus seguidores porque estos que se mueren por Nayib Bukele cuando ven que alguien lo está criticando eso les da casi un derrame cacal porque dicen que, ay, son inventos que le hacen al hombre cuando simplemente si les da derrame cacal es porque les incomoda son verdades amargas que tienen que tragarse para ellos que El Salvador haya gastado malgastado cientos de miles de millones de dólares en empresas de publicidad que no traen ningún beneficio de ni mierda y que pertenecen a Bukele para ellos eso no es robar para ellos eso no es tranza para ellos eso es ser inteligente para ellos eso es ser un buen político por eso siguen a Nayib Bukele no sé, tal vez este viene una una nueva idea incluida eso no sé si él la va a implementar como para como para sacar adelante El Salvador por mí por mí esas sus ideas si 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 no viene una de esas ideas por mí este puede agarrar sus ideas y no sé metérselas por donde por donde le quepan o o o que se vaya ya la quinta mierda con ellas porque al menos yo no las quiero que se vaya ya la quinta mierda con ellas y